¿Qué tal va a ser eso? Uno, dos, ¿sí? ¡Ay, no! Claro que tengo... O sea, es que tengo mi millonera por eso. Ahí está. ¡Vamos! Uno, sí. Uno, sí. ¡Más fuerza! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, casi doles! ¡Ay, no! Mis abdominales están atrofiados. ¿Cuáles? Los que... ¡Vamos, plá, vamos, plá! ¡Tírate bien para atrás! ¡Bien para atrás! Yo puedo. ¿Estás a esto? Ok. Más de arriba agarrate. Acuérdate que cada vez es peor, tenés menos fuerza. No. Pensé en Perón. No me lo puedo. No te digas no puedo. No, sí puedo, carajo. Eso. Dale, dale, dale. ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Sí! No. ¡Gracias!